Bueno y ahora en Telediario tomamos contacto con el móvil, en este caso en Concordia, Soña. Sí, vamos a enterarnos de una historia que seguramente ustedes van a compartir como linda, sobre todo con el compromiso que tienen algunos chicos y la solidaridad con sus propios pares. Gran gesto, gran iniciativa, por cierto. Victoria, adelante. Si ya estamos ubicados en la escuela número 10, República de Entre Ríos, porque los chicos de esta institución educativa están realizando un proyecto muy interesante y un proyecto que se hizo conocido con el Correr de las Semanas también en la ciudad de Concordia porque están reciclando botellas para poder comprar las cortinas pertenecientes a los aulas de la escuela, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, nosotros hicimos la presentación de los proyectos, que primero lo que fue Botelleros en Acción, que nosotros veíamos la problemática de la escuela, tanto y también implementar un poco sobre lo que es el reciclaje, hacer un poco de conciencia y ayudar un poco además con la implementación sobre el reciclaje. La propuesta salió de una recicladora que nos dijo, nos puso una meta, que era 3.000 kilos de plástico para realizar la compra de las cortinas de las tres alas que tenemos de la institución. ¿3.000 kilos de plástico es un montón? ¿Cómo es que se les ocurre a ustedes decir, bueno, vamos a hacer una campaña, vamos a hacer un Instagram, vamos a promocionar y vamos a pedirle a todos que nos ayuden? Sí, lo primero de esto, esto nació de Botelleros en Acción, una propuesta que teníamos del Centro de Estudiantes, que nosotros nos basábamos también en lo que era para ayudar a comprar libros y juegos de la escuela, que también lo fuimos por el lado del reciclaje, que hacíamos traer un concurso con los chicos, que le poníamos una meta de lo que juntábamos las botellas, tenía como un premio, por así decirse, y bueno, una vez que teníamos las botellas juntadas, no eso, la vendíamos y comprábamos todo lo que era para biblioteca y ludoteca de la escuela. Bueno, preguntarte particularmente cómo es organizar un grupo de chicos y organizar una campaña así, de esta forma. Nosotros, digamos, hace mucho tiempo que trabajamos con el tema de las botellas y del reciclado, por ahí una escuela que trabaja mucho con este tipo de propuestas, por ahí es buscar la manera de incentivarlos, digamos. Por ahí las cortinas eran una necesidad que hace mucho tiempo la escuela tiene, no era fácil, nunca, digamos, hubo muchos intentos fallidos. ¿Cuándo sale adquirir las cortinas que necesitan? Y las cortinas que nosotros, nosotros vamos por unas cortinas dentro de todo económicas, digamos, son 21 mil pesos que necesitamos porque son 60 juegos de cortinas las que se necesitan porque los ventanales son muy grandes. Así que, pero bueno, sí, en realidad hay todo un trabajo por ahí de equipo docente, de la comunidad, que la verdad nos llamó mucho la atención cómo se expandió y cómo la gente se suma. Bueno, te voy a pedir que nos acompañes y nos vayas contando qué es lo que tenemos acá, particularmente en la escuela. Bueno, principalmente nosotros para tener una mejor coordinación lo dividimos por zonas, la primera zona vendría a ser del área de cartones, lo que seguiría vendrían a ser botellas de plástico, en las cuales algunas están aplastadas y algunas están, o sea, sin clasificar aún, y lo que seguiría sería poner un lado derecho lo que son los plásticos para ir a otro. Y continuamos ahora con el deporte en telediario, en este caso llegó de la mano de Pelegrino y se va junto a él. Diego Armando Maradona dejó de ser el técnico de gimnasia en Grima de la Plata. En realidad podía seguir trabajando porque él quería seguir trabajando en el club, le gustó el club, le gustó el trato que tuvo. cape ja sallari 21 persona. comoải que nuestro sistema deSTANER, ¡Gracias!